Vámonos con mi gente de Capricornio, que representa la esencia de la Tierra. Mi gente, aquí estamos. La primera carta, tienes aquí la necedad, la necedad juvenil. Tú sabes que a veces hacemos cosas imprudentes cuando estamos de adolescentes. Bueno, porque esa energía todavía no tenemos la responsabilidad, todavía estamos soñando. Y aquí sale una carta que primero es tu color magnético, es el rosado. Número astral es el 4 o 04. Te voy a hablar claro. A veces por creer demasiado que a ti no te va a pasar nada, por creerte invulnerable ante situaciones, es cuando pasan las cosas. Uno tiene que estar siempre alerta. Madurez es la palabra clave para ti. La carta de la transformación, el colgado, dos cartas negativas. Atención con esto. ¿Quiere decir que hoy es un día negativo? No Capricornio, hoy es un día maravilloso. Una oportunidad para transformar el engaño. Mira bien. Yo quiero que hoy abras tus ojos. Mira, es que sale la tercera carta. Esta carta tiene que ver con un gran cambio. Esto es al azar, pero este azar es, bueno, mágico. Porque aquí te hablan y te van a dar una claridad. Atención. Capricornio, hoy, tienes que primero, cambia algo, una situación que tienes allí en tu vida. No te dejes llevar por el engaño. Hoy tienes que ser muy honesta y muy honesto. Situaciones que se salen de tus manos. Alguien le va a pasar algo cercano. Sin embargo, no es para prevenir. Pide atención a esto. Pide protección para los tuyos. Esto no es para que pase nada malo, sino para que más bien la vida te dé todo lo mejor. Hay gente de Capricornio que le están haciendo un daño con energías negativas. Le están haciendo algo para que se le tranquen los caminos. Capricornio, busca la manera de irte a sitio natural. Ve a un río limpio. Atención con esto. Ve a un río limpio. Sin más ni más. No necesitas ningún elemento. Pídele a la naturaleza. Pídele a la esencia del río. A esa fuerza que se lleve todo lo negativo. Y pide que eso llegue a su origen. Que se vaya por donde vino. Y libérate.